Y comienzo diciendo que hemos tenido una reunión larga con la ministra de Hacienda y que vamos a tener el día 3 una segunda sesión, en este caso será con el ministro de Fomento, me acompañará el día 3 el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para hablar fundamentalmente de carreteras, ahí anunciaremos la comisión mixta bilateral porque tenemos que redefinir los convenios, no hay ejecución en el presupuesto del año 19 de obra del convenio de este año, por lo tanto hay que redefinir las anualidades y también queremos el próximo día 3, martes, aclarar algunos conceptos que son importantísimos desde el punto de vista económico, porque hoy también lo hemos abordado, como la ejecución concreta de la adenda del año 17 eran de 101 millones de euros y parece que los certificados son 41 millones de euros. Esto será el próximo día 3 en Madrid, pero hoy hemos tenido una reunión, como digo, larga y empiezo con una muy buena noticia y es que la ministra nos ha anunciado que ha autorizado los 42 millones del Plan Integral de Empleo para Canarias, que están en los presupuestos prorrogados del año 2019 y por tanto comienza su trámite, será un real decreto, pero ya se ha desbloqueado, digamos, esa situación. Es una magnífica noticia porque estamos hablando de planes activos de empleo para Canarias. Y luego hemos hablado de la situación económica y dos cuestiones. La primera, compartir con la ministra lo importante que es que no tengamos gobierno en funciones, porque un gobierno en funciones tiene contempladas ciertas atribuciones y contenidas otras, como por ejemplo las entregas a cuenta. Se ha trasladado claramente que con un gobierno en funciones, las entregas a cuenta tienen su dificultad para poder transferirse a las comunidades autónomas y le hemos vuelto a trasladar lo importante, básico, fundamental que es para que Canarias cuente con esas entregas a cuenta, estamos hablando de más de 200 millones de euros cuanto antes. Y se ha comprometido en la búsqueda de soluciones con las dificultades que tiene, como digo, el marco jurídico. Luego hemos hablado también del convenio de carreteras y las partidas que estaban en los convenios que se firmaron o no en diciembre del año 2018. Como saben, había varios convenios. Se firmó uno de 1.200 millones por el gobierno saliente de Canarias para los próximos años, pero no se firmó uno de 500 millones y un segundo de 101 millones. Y bueno, yo tengo que volver a decir hoy que lamentamos que no se firmara ese convenio a finales del año 2018 porque se puso sobre la mesa al gobierno saliente propuesta de diferir en años esos 500 millones de euros y finalmente no se firmó por parte del gobierno saliente, lo cual hizo que esas cantidades económicas hoy estén contempladas como déficit para el gobierno de España y superávit para el gobierno de Canarias, lo cual dificulta el que podamos utilizar esos fondos para gasto corriente, para aquello que en Canarias lo precisamos. Y le hemos puesto sobre la mesa que siendo difícil, lo es realmente, porque estamos hablando de un marco técnico y jurídico que se admite en todas las fórmulas para intentar buscar una salida y se ha comprometido la ministra en estudiar posibilidades de convenio con carácter finalista para esos 500 millones de carreteras que en su momento el gobierno de Canarias tuvo que poner de su fondo ante el incumplimiento del gobierno del Partido Popular y de los convenios de carreteras. Hemos quedado en tener nuevas reuniones al respecto y, por tanto, salimos de la reunión diciendo que ha sido larga y que vamos a seguir trabajando con el Ministerio para el cumplimiento de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con Canarias y sí, lamentando, como digo, que la fórmula debe ser siempre la del acuerdo, la negociación y nosotros vamos a seguir, lógicamente, defendiendo los intereses de Canarias, tendiendo la mano y esperando ahora que culmine la ministra ese estudio para que nos exponga una posible solución a esos 500 millones que entendemos de venir para servicios de nuestra tierra.